El arte comunitario, el intercambio de saberes y el amor por la naturaleza y la enseñanza mueven las fibras de la Corporación Centro Cultural Cinco Sentidos. La corporación nació en 2011 por iniciativa de Ana María Gudelo y Andrés Felipe Restrepo, luego de ganarse una beca de creación artística que se convirtió en el impulso que hoy se plasma en murales y talleres por la ciudad, en especial por donde más arraigo tiene, el poblado. Son artistas ante todo, entre muralistas, diseñadores y músicos. Enseñan arte y aprenden también del arte comunitario, porque en sus trabajos recogen vivencias, sueños y recuerdos. Más allá de los talleres de aprendizaje, la corporación plasma sus cinco sentidos en los murales, para que reflejen identidad, anhelos, nostalgias y hasta frustraciones. En real hacemos arte comunitario, arte urbano, ahí pues en esas palabras se integran varias cosas, que es desde la formación de público, las experiencias culturales, el intercambio de saberes y conocimientos, es como lo que más nos rige. Y los murales, como estos diseminados por el poblado, intentan mimetizarse con la vegetación que aún perdura en el sector, como una forma irreverente de reconquistar espacios que otros seres han perdido. Pero Cinco Sentidos también plasma visiones de una ciudad agobiada por el trajín de las noches, las sombras y las luces, como estos que adornan las paredes de un reconocido bar de la calle 10 en el poblado. Dábamos clases para niños de 7 años, adultos de cualquier edad, dibujo, óleo, acrílico, acuarela. ¿Cómo entra lo urbano? Porque como te decía Andrés, trabajamos el arte comunitario, entonces siempre hemos estado trabajando con las comunidades, saliendo a los barrios, conociendo pues como lo que opinan los chicos respecto al arte, entonces ya ahí nos hemos mezclado con este mundo de los grafiteros, del muralismo, del entender el mensaje que las personas quieren dar por medio de los murales. Cualquier muro es el lienzo ideal para reflejar identidades, pero esas identidades buscan un pasado perdido, como aquella flora y fauna que se hundieron en medio de la expansión gris del cemento. Ahora, por medio de la pintura, el trabajo artístico quiere camuflarse con ese verde arrinconado. El trabajo y los talleres de 5 sentidos juegan con el contraste del paisaje que recuerdan quienes crecieron entre casonas, arrieros, flores y ardillas. Es un llamado al respeto y al cuidado del ecosistema, pues es el planeta que habitamos todos. Cada día la ciudad está llena de más y más edificios, están cortando árboles, ya no se ven tantos animales silvestres, pajaritos, ardillas, o inclusive micos, como se veían antes. Entonces lo que queremos precisamente, como les decía Andrés, que manejamos el intercambio de saberes, también es como esa integración de culturas. Entonces nos gusta plasmar en los muros los árboles y las flores que son originarias de acá. Ahora la corporación busca apoyo para convertir el barrio La Sierra, en el extremo oriental de Medellín, en otra galería abierta de arte urbano, llena de murales, como funciona en la Comuna 13, al otro extremo de la ciudad. Y también quiere provocar una transformación cromática de la plaza minorista por medio de un festival de pintura. Y sus necesidades. Ana María tiene un gran proyecto ahora en la sierra, que es hacer un festival de murales en el barrio La Sierra de Medellín. Ya llevamos tres años con ellos trabajando, tenemos unos apoyos por parte de empresas privadas, pues buscamos aún más recursos porque es un gran evento. Y el otro es un gran deseo de hacer un festival, festival, festival de arte urbano en la plaza La Minorista. Así pues, cinco sentidos le juega a la integración de culturas, a la necesidad de pintar de verde algunos sectores del paisaje urbano y a recordar y valorar la historia como impulsora de procesos que preservan el arte comunitario y los saberes colectivos.